Si no, te voy a preguntar una ecuación, a ver, ¿de dónde vienes? No, güey, no, no, neta que no. ¿Ya cuántas cubas llevas? Como 50, güey, eso sí te la contesto, pero lo demás no. ¿Con quiénes vienes? ¿Con quién vengo? Con mis camaradas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Unos pinches briagos, marido. No, no los conozco, güey. ¿Cuántos vienen aproximadamente de la comparsa? ¿Cuál comparsa? ¿La que vienes? ¿De la que vengo? Como 300. 300 personas. ¿Y por qué decidiste tú venir de la América? Porque soy puto y lo voy a la... No, ya, 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 ya. Pues vamos a continuar.